Tenemos dos modalidades del programa de tandas, el normal que le llamábamos modelo consolidación, que es el primero, y el segundo es la modalidad jóvenes construyendo el futuro mes 13, que ahorita se los vamos a platicar. Y lo que tenemos como objetivo este año también es cómo fortalecemos las capacidades empresariales, administrativas, organizativas de esos pequeños negocios. ¡Gracias!